Muy buenas tardes, gracias por permanecer aquí. Nos toca cerrar. De plano les digo que la presentación es extremadamente simple, es relativamente corta por la hora de la tarde que nos toca poner. A mí me toca presentar este tema, que yo le he dado el mejor nombre que he podido, es una mezcolanza de cosas, de algunas tres cosas. Le llamamos movilidad urbana en el contexto de las ciudades inteligentes. Es un modelo que se plantea para ver cómo nos movemos de lo que le vamos a llamar la movilidad ad hoc, la H es muda, a la movilidad plenamente controlada. ¿Qué es eso? Aquí, durante la conferencia, hemos estado hablando de cómo llegamos a ese futuro dorado de que todo va a ser automático. En cuanto al problema de la movilidad urbana, entiendo yo mi opinión en base a lo que he aprendido hasta ahora, sería una de las aristas, y podríamos considerarla como una arista, más complicadas. Y no sé si ustedes me darán la razón, como víctimas diarias del tráfico de Santo Domingo. Sin más preámbulo, entonces entramos a la presentación. Esta es simplemente la agenda de lo que se va a plantear. Primero vamos a hablar de la ciudad inteligente, eso lo vamos a decir rápido, porque la definición de ciudad inteligente se ha dado demasiado. De hecho, yo voy a dar mi propia definición, que es diferente a las demás. Luego vamos a ver el modelo de evolución, en cuanto a la movilidad. Luego veremos un concepto muy interesante, que se mezcla con la movilidad completamente automatizada, que es algo que se llama el precio de la anarquía. Yo, a los entendidos en el tema, solamente voy a usar la definición intuitiva del precio de la anarquía, para plantear algo interesante de los últimos dos, o el último estadio, o estadio del modelo. Y luego, vamos a ver qué se empezaría a necesitar para llegar hacia ese último estado. Bueno, dijimos que una ciudad inteligente era tecnología, más personas, más los sistemas, ya sean los sistemas físicos y los sistemas culturales que regulan la ciudad. Perfecto. Para mí, una ciudad inteligente no es más que una red de sensores glorificada, desde el punto de vista tecnológico, apartándolo del humano. ¿Y qué es una red de sensores? Sensores, que miden uno o más variables, y lo mínimo que pueden hacer es decirme si esas variables están en lo que se llaman los rangos de operación. Por ejemplo, la temperatura aquí tiene que estar, en la temperatura de confort, me voy a meter rango ahora mismo de 21 a 25. Yo soy medio calenturiento, así que quiero que la temperatura esté más fría. Una red de un solo sensor, o de un solo tipo de sensores, me diría a mí cuándo la temperatura sale de ese rango. ¿Se está congelando el salón o se están quemando todos vivos y adentro? Bueno, aplicado a esto, aplicado a este problema de la movilidad, entonces, la red de sensores sería muchos sensores que miden diferentes cosas, y hay un tipo especial de actor en esta red, las redes de sensores para tráfico. Serían, no ahora, pero en un futuro no muy lejano, los vehículos autodirigidos. Los veáis. Y el vehículo autodirigido es una red de sensores en sí. Un sistema extremadamente complejo. Usted vea el Tesla, o el, creo que Google tenía una iniciativa, moviéndose solo. Ahí hay un sistema de software bastante complicado, y hay un problema de control distribuido. Tenemos un sistema de tiempo real en software, que si hay cualquier error, puede chocar a alguien, se puede matar al que está adentro. O sea que, si bien podemos avanzar, esta arista de la ciudad inteligente plantea retos muy interesantes, y, no quiero usar la palabra, retos graves, si no se llega, si la tecnología no nos llega a sortear. Bueno, ¿qué se necesitaría, o qué se está empezando a necesitar para alcanzar, lo que, para ir alcanzando los, o evolucionando el modelo evolutivo que voy a presentar ahora? Una alta densidad de sensores, sensores sofisticados. Ok. Sensores de presión en el pavimento, sensores de proximidad, si las personas están cruzando, etcétera, 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 etcétera. O sea, más, eventualmente, los vehículos autodirigidos, autodirigidos interconectados. Cuando yo hablo de actuación aquí, me refiero a que este problema requiere actuación. ¿Qué es actuación? En una red de sensores, ustedes pueden medir y darme alerta si una variable sale de rango. Perfecto. Pero la actuación se ejemplifica muy bien en el termostato que controla la temperatura de este salón. Porque el termostato es una respuesta física a la salida de la variable de temperatura del rango establecido. Entonces, aquí hay, hasta en el caso más simple, bastante componente de actuación. Tú quieres que si tal y tal variable son estos, los semáforos tengan tiempos de intercambio distintos. Y se puede ejemplificar muy bien, quizá, cuando hay situaciones de tránsito holgadas, que aquí no se da mucho, los tiempos de cambio de luz de los semáforos deberían ser distintos a los que son cuando el tráfico es denso. Ese cambio, de ese modo, entre un funcionamiento y otro, es la actuación de la red, midiendo lo que podríamos llamar la densidad de vehículos por metro cuadrado en la ciudad. Y obviamente se necesita redes de comunicación de alta velocidad, alámbricas e inalámbricas principalmente. Aquí vemos el modelo evolutivo. Las burbujas amarillas son las etapas del modelo. Y lo que está en rojo es globalmente lo que se necesitaría. Y avanzamos de izquierda a derecha, viendo lo de su punto de vista. Entonces, la movilidad ad hoc para este trabajo, no es más que la movilidad que no estuvo soportada por ningún tipo de tecnología, sacando obviamente el vehículo, que es una pieza, es un producto de la evolución tecnológica. Para mí, aquí en Santo Domingo, ya no estamos en este estallio. Hemos evolucionado por la agresiva penetración de la tecnología. Va a sonar como un cliché, pero le voy a preguntar, todos aquí tenemos celular, todos aquí podemos utilizar Waze. Y lo utilizamos mucho nosotros para manejar, en esta ciudad o en cualquier otra. Entonces, a esa movilidad, donde el usuario se lleva de una aplicación móvil, ya sea para adquirir medio de transporte o para guiar su propio vehículo, le llamamos movilidad mínimamente asistida. Y el soporte técnico es, yo le llamo silvestre. Porque no hay ningún programa, ninguna iniciativa concreta que lo lleve a cabo. El próximo estado o etapa sería la movilidad plenamente asistida. Y eso sería el escenario donde Santo Domingo, por lo menos el casco central, tenga semáforos inteligentes plenamente conectados, sensores de presión para los, tanto los carros como los peatones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si estamos en velocidad correcta, movernos ahí. Y el último, que es el estado que a mí me ocupa, que debemos de mirar al futuro, es la movilidad plenamente controlada. Ahí se suma todo lo que acabo de decir, más los vehículos autodirigidos interconectados, donde la palabra interconectado es clave. Un vehículo autónomo es perfecto, te lo van moviéndose. 500 mil vehículos autónomos van a tener que tener algún tipo de control para coordinarse. De la misma forma que cuando salimos de esa puerta, uno tiene que pasar primero y otro tiene que pasar después, ese tipo de coordinación, porque si no, las colisiones van a estar a la orden del día, van a ser muy comunes y eso no lo queremos. Cuando vemos la movilidad plenamente asistida, tenemos que pensar en dos variantes. Esos vehículos autónomos van a ser controlados por un coordinador central, automatizado, o van a ser, o el control va a estar distribuido. En el caso de la coordinación central, es como un conductor de orquesta, que da líneas generales de cómo debe ser el tempo, de cómo debe ser la melodía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, no sé mucho de música, es una mala metáfora, pero espero que me entiendan. Mientras que el control distribuido, cada vehículo se comunica por lo menos con aquellos que están a su alrededor. Y de forma conjunta, en una especie de consorcio, coordinan la mejor forma de interactuar para que no hayan colisiones, primero, y para que el tiempo de viaje de cada uno de esos vehículos se minimice. ¿Cuál de esos dos escenarios sería mejor? Una pregunta retórica por ahora. En el caso de la coordinación distribuida, entra como ente regulador o como concepto regulador, el precio de la anarquía, que es toda una teoría económica y de teoría de juegos. Intuitivamente, ¿cómo podríamos definir el precio de la anarquía? Simplemente el costo de oportunidad de yo, como agente o jugador de un juego, actuar de forma egoísta. Y es directamente aplicable al tránsito. Cuando yo, egoístamente, quiero pasar y quiero aprovechar que el semáforo está verde, pero el tránsito no se mueve y me paro en la zona intermedia, sí, estoy minimizando, estoy minimizando ciertamente mi tiempo de llegada y quizá mi consumo de vehículos, no lo creo mucho, pero para fines del ejemplo vamos a asumir que eso es verdad. Sin embargo, le estoy fastidiando la vida, por no decir otra palabra, la pluralidad implicada, a los transeúntes que irían en sentido perpendicular. Yo estoy tapando la intersección. Yo me ahorro algo, pero el sistema entero, la comunidad entera, sufre. Ese costo, gasolina, tiempo perdido de todos los otros, se le llama costo de oportunidad por precio de la anarquía. Y, en efecto, el PA puede y ha sido utilizado, como se verán en los ejemplos extraídos de los estudios que se consultaron para esto, para una herramienta que, en pocas palabras, ayuda o permite minimizar las métricas que nos interesan en este caso. En el caso de la movilidad plenamente controlada, nos interesan, por ejemplo, dos métricas. Ya lo dije una. Tiempo de viaje entre dos puntos, A y B. Y no el mío solo, sino el de todo el sistema. Todo el mundo, todo el mundo se beneficia. La otra, y que nos duele más a todos todavía, es el consumo de, ya sea de gasolina o de electricidad. Asumimos que los vehículos autodirigidos, interconectados, en su gran mayoría serán vehículos eléctricos. Y eso es muy importante para la última parte de lo que se habla. ¿Perdón? No, no, yo no he cambiado. Simplemente, a ver si se me quedó algo. Entonces, este estudio, en el 2017, un poco ya, un poco antiguo, hace precisamente esa comparación vía simulación. Y usa un modelo de intersección. Es simplemente estudiar las intersecciones. Ellos asumen que los, las, las partes de las calles donde no hay intersecciones, el problema o no se manifiesta o es más simple. Entonces, el estudio consiste en comparar dos escenarios. Uno, donde el control es centralizado, entonces se asume movilidad plenamente controlada, pero con control centralizado. Y el otro, lógicamente, con control distribuido. ¿En cuál de los dos casos obtendremos mejores resultados? Aquí podemos ver una esquemática del estudio. Este es un poco borroso. Y es el caso del coordinador, pero podríamos utilizarlo para representar también. Aquí no hay un apuntador. No, no se preocupen, entonces yo me moveré por acá. En el caso de la movilidad distribuida, todos estos vehículos que están en el radio de acción tendrían que comunicarse para decir, muchas gracias, ok, yo me estoy aproximando, voy a pasar, párate tú, no, no tiene que encender. etcétera, etcétera, etcétera. Ellos entran en una especie de negociación, entiendan que esta negociación tiene que ocurrir en términos de transmisión de datos y procesamiento de datos extremadamente rápida. Porque si yo no he terminado de negociar y llegué aquí, me puedo llevar un agente, un carro, etcétera, etcétera. Entonces aquí ocurre algo ciertamente interesante, deben negociar rápidamente, o sea que hay un reto en términos de ingeniería de software de sistema de tiempo real. Un sistema de tiempo real es un sistema en el cual si un evento no ocurre en un rango muy específico de tiempo o se pierde mucho dinero y o se pierden vidas. O sea que este escenario que es ya sea el de control distribuido, control centralizado, que es el que se aspira al futuro, de la sociedad inteligente, tiene retos que ahora mismo son, se están siendo trabajados. Pero para nosotros, que quizás no estamos obligados al mundo de esta investigación, a la ciencia, a la punta de la lanza de la ciencia, tendríamos que decir por ahora que son insorteadas o son, no se pueden, las soluciones son difíciles de obtener. sin embargo, perdón, sin embargo, los estudios en términos de simulación son alentadores y nos dan ya desde ahora datos. En el caso de la comparación entre, en el caso de la movilidad plenamente controlada, las métricas tanto de tiempo de interllegada como consumo energético, y ahí voy a referirme a electricidad y o gasolina, prueban, o estas simulaciones prueban que hay un ahorro del control distribuido al control centralizado, o sea, con ventaja del control distribuido, de un 40% en esas dos variables aproximadamente, en la gráfica se ve mejor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, algo que sabemos de chiquito, es mejor no ser egoísta, jugar el juego del tránsito, de la coordinación, de si yo paso primero y tú pasas después, la coordinación entre los vehículos, de forma cooperativa, beneficia a todo el sistema en forma equitativa. Si jugamos de forma egoísta y eso lo afirmo como colorario porque los estudios no lo cubren, obviamente la medida, la métrica promedio del sistema se desplomaría y eso nos lo dice nuestra experiencia diaria. En la próxima esquemática, en la próxima gráfica se ve la línea azul es control descentralizado y with traffic lights, eso es básicamente control centralizado en base a semáforos inteligentes o plenamente inteligentes. La línea azul representa, como dije, el control distribuido con precio de la anarquía. Esto es, me parece, fuel consumption, pues electricidad o gasolina. Y aquí estaría el tiempo de interllegada. Vean la vasta diferencia. Estos son resultados de simulación. Ok. Pero, como todos los que estamos en esta área sabemos, los sistemas distribuidos plantean muchísimas más complejidades técnicas. Por lo tanto, estas diferencias aquí y aquí van a salir muy caras, tanto en dinero que es lo mínimo y lo más importante en calidad del recurso humano que resuelve estos problemas. Obviamente, para obtener o para llegar al último estado necesitaremos grandes cantidades de vehículos autodirigidos interconectados. ahora mismo los vehículos autodirigidos no he visto ninguno aquí. No sé si el ITLA tendrá alguno. Y podríamos suponer y no al futuro y suponer que estos vehículos van a ser eléctricos. Necesitaremos entonces, uno de los componentes específicos sería una red de cargadores eléctricos en la ciudad. No para los vehículos autónomos, sino para un paso intermedio que serían vehículos eléctricos. Como paso concreto, la movilidad plenamente controlada, un paso intermedio, sería nuestro proyecto de creación de un sistema de información e interconexión de una red de cargadores metropolitana. El cual, ya los fondos fueron aprobados hace bastante tiempo, tenemos bastante adelanto en ese proyecto y está listo, estaría listo para ser entregado en el 2020. Eso es un paso que es ahora asequible. El paso hacia las Smart Cities y hacia el último estado del modelo puesto aquí, debe ser con pasos pequeños, proyectos pequeños, lo que le llamo pasos de bebé. Y esto es perfectamente factible, tenemos resultados medibles que evidencian que podemos implementar un sistema así. esto finaliza mi presentación y estas son las referencias a grosso modo que se usaron para darles. Mi nombre es Víctor González, yo represento la Pucamayma, nosotros desde la universidad estamos enfocados en desarrollar tecnologías, vamos a decir, dominicanas, para solucionar problemas que nosotros tenemos en nuestras ciudades. Una de las ventajas, porque nosotros siempre podemos comprar la tecnología de afuera y traerla, pero si de verdad nosotros queremos desarrollarnos como país, tenemos que desarrollar las capacidades humanas, que puedan desarrollar esas necesidades que nosotros tenemos y eventualmente ofrecer nuestras soluciones en otra parte del mundo. Entonces, muchas de las plataformas que nosotros estamos desarrollando, aunque yo solamente voy a presentar una, si nosotros la vemos aislada, tú puedes preguntar cómo es su ciudad inteligente, porque es simplemente un sistema. Si la vemos como combinada, son diferentes sistemas que interactúan y ayudan a una ciudad. Nosotros vemos que la Smart City básicamente es como hace más eficiente los diferentes sistemas que tiene una ciudad. Una ciudad está definida por varios sistemas, el sistema de transporte, el sistema eléctrico y, entonces, nosotros no podemos atacar a todos los sistemas al mismo tiempo, pero sí podemos ir desarrollando uno por uno. Entendemos que lo que nosotros estamos proponiendo no es solamente para el beneficio de la universidad, sino de la sociedad en general. Porque la ciudad, es verdad, nuestro país igual que el resto del mundo, cada día tenemos más personas en el aspecto urbano que en el aspecto rural. Todas las ciudades de República Dominicana están creciendo. En el Gran Santo Domingo vive aproximadamente el 30, 40% de la población dominicana. Si después vemos, por ejemplo, Santiago, La Vega, San Francisco y las otras ciudades del país, sería un porcento mucho más alto. Se calcula que para el 2050, yo creo que ya te lo han mencionado varias veces, el 70% de toda la población mundial va a estar en ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Santo Domingo ha crecido de una forma, vamos a decir, que no con la mejor planificación. Y eso ha tenido incidencia en casi todos los sistemas. En el que más sufrimos a diario es el sistema de transporte. Nosotros entendemos que la ciudad genera una cantidad de datos muy alta en todos los sistemas que la componen. Pero, ¿qué hace nuestra ciudad y qué hace nuestro gobierno con esos datos? Esos datos son valiosos, no solamente para la ciudad, sino también para el ciudadano. Y entendemos que los datos tienen que ser compartidos hacia todos los actores de la sociedad. O sea, es increíble que, por ejemplo, el ayuntamiento de Santo Domingo genere una cantidad de datos que después medio ambiente tiene que volverlo a generar para la ciudad de Santo Domingo porque esos datos no son compartidos. Al final, el presupuesto viene de todos nosotros, ¿verdad? Porque somos los que pagamos impuestos y se gasta mucho dinero en la duplicación de datos porque las agencias del gobierno y agencias privadas no comparten esos datos. De aquí nosotros venimos con la filosofía de datos abiertos. Y vemos, por ejemplo, al final la definición de una ciudad inteligente se puede ver desde muchos puntos de vistas. Normalmente se ve desde un punto tecnocrático donde tú hablas sobre la tecnología que impacta y cómo la tecnología hace esto o hace aquello y solamente nos enfocamos en los beneficios de la tecnología y la cosa bonita que hace la tecnología. Pero nada de esto sirve si esa tecnología no tiene un impacto en la calidad de vida que tiene el ciudadano. De nada sirve montar un sistema de videovigilancia si al final el ciudadano que vive ahí no es beneficiado. O sea, si él no se siente más seguro, si él no siente o si él de verdad no recibe los beneficios que se están ofreciendo por esa tecnología. Por eso nosotros vemos vamos a decir esto ya básicamente lo hablamos que son los diferentes componentes que tiene. Nosotros vemos lo que es la ciudad inteligente en estas tres dimensiones. Primero es lo que es la cultura digital lo que hace participación como nosotros podemos acercarnos a todos los ciudadanos a todos los que toman decisiones a todos los actores de la ciudad para que participen en la digitalización. Cerrar esa brecha digital al final por ejemplo yo estaba trabajando en un proyecto y cuando lo estábamos iniciando era intervenir un pueblo muy pequeño en San Juan de la Maguana y estábamos hablando de la cantidad de tecnología que queríamos poner. Sin embargo nunca pensamos en el usuario que está en esa comunidad probablemente no sabe ni leer. Entonces como nosotros le estamos invirtiendo millones de pesos en poner la tecnología sin que ellos sepan cómo usarla o cómo beneficiarse. Al final una persona en Santo Domingo va a ver todo lo que está pasando en esa comunidad va a ver el consumo eléctrico va a ver si la producción y la demanda están en línea muy chulos ¿verdad? Para el que vive en Santo Domingo pero qué beneficios recibe esa comunidad que está siendo intervenida ¿verdad? Y para eso no es solamente poner tecnología ¿verdad? Y por eso nosotros entendemos que una dimensión muy importante cuando hablamos de implementación de sistemas de ciudades inteligentes esa cultura digital crear que esa población que está siendo intervenida tenga la capacidad también de entender lo que se está midiendo y lo que se le está haciendo a ellos porque si ellos no pueden percibir el beneficio ¿verdad? Entonces estamos perdiendo el tiempo porque no lo estamos haciendo para que el presidente esté contento ¿verdad? Lo estamos haciendo para que ellos tengan una mejor calidad de vida y por eso entendemos que la cultura digital dentro de esta dimensión es de alta importancia también vemos otra dimensión que es la toma de decisión basada en datos muchas veces nosotros tomamos y hacemos políticas para mejorar vamos a decir el tráfico pero no lo estamos haciendo entendiendo la situación actual y mucho menos hacemos y montamos la política pero no vemos el impacto que esa política está haciendo ¿por qué? porque no medimos ¿verdad? y estamos tomando decisiones sin saber en qué estamos tomando las decisiones entonces dentro de las dimensiones de implementar una ciudad inteligente también tenemos que enseñarle a esas personas que toman decisiones cómo tú tomas una decisión basada en los datos que tú tienes y cómo tú puedes seguir monitoreando vamos a decir esa implementación para ver si esa decisión hay que cambiarla o si funciona o si seguimos trabajando y nada de esto sirve ¿verdad? si no tenemos la seguridad la integridad de los datos la seguridad de acceso y la privacidad ¿verdad? entonces son tres componentes que es cultura digital toma decisión basada en datos y ciberseguridad y nosotros entendemos que dentro de estas tres dimensiones es lo que nosotros vemos como una ciudad inteligente la propuesta que nosotros estamos presentando lo estamos haciendo dentro del marco del campus de Pucamaima el que conoce la universidad sabe que la universidad está en las dos ciudades principales de República Dominicana que está en Santiago y está en Santo Domingo en Santo Domingo tiene la peculiaridad de que está en el medio de la ciudad está en la Churchill con Bolívar perdón Lincoln con Bolívar y Churchill con Sarasota y todo lo que está en el medio ¿verdad? entonces nosotros estamos proponiendo desplegar una red de sensores dentro de ese campus ¿verdad? y estaríamos midiendo lo que es el casco central de Santo Domingo con la idea de expandir una vez el prototipo funcione y podamos demostrar y conseguir mejores fondos en Santiago pasa algo parecido aunque el campo está un poco aislado porque el terreno ya es más grande y más cerrado pero igual está en el centro de la ciudad y medir la calidad del aire y el ruido en ciertas intersecciones de la universidad es igual a medirlo en puntos estratégicos de Santiago lo que nosotros proponemos es medir tres tipos de variables medioambientales la primera es calidad del aire ruido ambiental temperatura y humedad la calidad del aire se mide con seis variables que son por ejemplo el CO el ozono el nitrógeno y diferentes partículas en muchos países cuando la calidad del aire cambia se manda un mensaje por ejemplo en Corea cuando la calidad del aire es muy brusca los estudiantes ya no salen afuera a hacer ejercicio ¿por qué? porque eso daña los pulmones y por ejemplo dependiendo del nivel de contaminación es como equivalente a tu fumarte cinco cigarrillos en una hora ¿verdad? y ya tú quieres proteger a tu población ¿verdad? y esto no tiene un efecto solamente de la población sino que tú reduces ya muchos riesgos que tienen de contraer cáncer o de enfermedades pulmonares también por ejemplo si nosotros tuviéramos una red de ascensores que nos pudiera medir la calidad del aire en toda la ciudad nosotros pudiéramos saber cuáles son las rutas más óptimas por ejemplo si nosotros montamos bicicleta y queremos ir a diferentes destinos y lo mismo pasa con el ruido es increíble como nosotros como dominicanos no percibimos el nivel de ruido en el que vivimos nos vamos a otros países donde la población es más alta sin embargo sentimos que el silencio es como algo que ¿verdad? cuando yo me fui yo viví un tiempo fuera del país en Corea y yo me sentía raro al inicio de que tú estabas en el medio de una metrópolis y todo era callado aquí tú estás en una ciudad mucho más pequeña ¿verdad? y los oídos ya uno ni cuenta se da porque ese es el ruido en el que uno vive pero ¿qué pasa? cuando nosotros planeamos vamos a decir que vamos a construir una escuela nueva o vamos a construir un hospital ¿verdad? hay estudios que demuestran que el nivel de ruido afecta la recuperación del paciente el nivel de ruido afecta la concentración si nosotros ponemos escuelas en lugares que son muy ruidosos ¿verdad? el estudiante no se va a poder concentrar y tal vez eso son las deficiencias que nosotros estamos teniendo a nivel educacional no sabemos ¿por qué? porque tampoco medimos ¿verdad? entonces lo que estamos proponiendo es que a través de esta red de sensores que son no muy caros de desplegar nosotros pudiéramos controlar el nivel de ruido a todo nivel de la ciudad y el nivel de calidad bueno no controlar el nivel de calidad del aire pero por lo menos medirlo y tomar las acciones necesarias también por ejemplo factores que nosotros vemos cuando se va la luz en un sector prenden un millón de plantas eléctricas ¿verdad? y el nivel de ruido cambia ¿verdad? esas son consideraciones que nosotros podemos tomar en la política vamos a decir en construcción de edificios en construcción de hospitales donde nosotros vamos a decir localizamos cosas estratégicas como universidades escuelas que actualmente no se toman en consideración esto es un ejemplo donde nosotros actualmente estamos desplegando los sensores nosotros estamos planeando que la plataforma esté disponible ya para acceso público antes de que se acabe el año y en Santo Domingo los sensores estarían desplegados aquí en esos puntos que se marcan ¿verdad? estos son el nivel de contaminación en el que vivimos el día a día y bueno ya creo que esta parte lo hemos explicado aquí es como se vería en el mapa y la diferencia es que por ejemplo aunque ya hay estudios que han hecho un mapa de ruido de la ciudad son estudios puntuales y si se midió hace un año no implica que ahora mismo se esté comportando de la misma forma ya la tecnología para tener esos datos en tiempo real existe ¿verdad? y eso es lo que nosotros estamos planteando bajo un esquema de datos abiertos donde cualquiera pueda tener acceso no solamente nosotros en la universidad como investigadores vamos a tener acceso a los datos sino que cualquier persona por ejemplo antes en el en Teatro San Jay se quejaban los vecinos de que había mucho ruido los vecinos decían que había mucho ruido del ayuntamiento decía que no si nosotros estuviéramos midiendo el nivel de ruido ahí no hubiera una discusión porque ya tú sabes tú sabes cuáles son los parámetros normales y tú puedes y si estuviéramos midiendo en tiempo real viéramos o no esos picos que se generarían igual pasa por ejemplo ahora se encendió el Punta Catalina y el gobierno dice que no contamina la verdad que nunca lo vamos a ver porque nunca supimos cuál era la calidad del aire que tenía el país antes de la planta y todavía al día de hoy no tenemos un índice que no muestre la calidad del aire en el que vivimos la sociedad por lo tanto nunca vamos a ver si eso de verdad tiene un impacto o no en la sociedad o en la calidad del aire de toda la nación pero en un momento donde nosotros tomemos datos de este tipo de variables cualquier discusión que se genere de verdad se pudiera comparar y ver quién tiene la razón y si de verdad impacta o no nosotros hemos dividido el proyecto en dos partes una parte de la interacción que nosotros tenemos entre la máquina y otra es la interacción que se tiene con el humano la parte de la interacción entre máquinas ya es algo más yo soy ingeniero y esa parte es la que más me fascina de cómo tú desarrollas y despliegas una red de internet de las cosas pero de nada sirve si la ciudadanía no le saca provecho de esos datos que se generan si yo genero los datos y lo almaceno en una base de datos yo estoy contento yo sé qué hacer con los datos pero si yo soy el único que uso esos datos el proyecto no sirve ¿por qué? porque no le trae un beneficio a la sociedad no le trae un beneficio vamos a decir a ningún tipo de actores entonces aquí viene lo que estábamos hablando como nosotros entonces enseñamos no solamente a nuestros estudiantes sino a los políticos a los diferentes actores a acceder a esa data generar información y tomar una mejor decisión ¿verdad? y que esta data sea de pública aunque sea producida por Pucamayma que sea accesida o sea que se pueda tener acceso de cualquier parte del país o del mundo y que sea de provecho para quien sea tal vez a alguien se le ocurre una forma de monetizar y sacarle provecho a esos datos y vienen por ellos y hacen un nuevo negocio o crean el conocimiento de procesar y manejar datos y bueno ya son un servicio adicional que tendría el país al final los beneficios que vemos de esta plataforma mayor visibilidad de las condiciones de contaminación en la ciudad mejoramiento de la planificación y desarrollo de la ciudad identificación y prevención de fuentes de contaminación beneficiar o directo sería el sector empresarial el sector turismo el sector cultural la academia y bueno la parte científica con ello podrá crear innovación y creatividad económica que traerá un enorme valor añadido para organizaciones sociales y al público en general así como la promoción de la cohesión social nosotros vemos que una vez implementada este tipo de plataforma lo estamos haciendo de una forma abierta donde nosotros podemos expandir tanto en medir otras variables medioambientales que serían simplemente añadir sensores adicionales y agrandar la zona de estudio originalmente estamos comenzando con el campus de Santo Domingo y de Santiago de la Pucamaya pero con la visión de expandir en toda la ciudad en diferentes ciudades del país y eventualmente en todo el país lógicamente dependiendo de la densidad poblacional es la concentración de dispositivos que tú tendrías por ejemplo en Contanza yo nunca voy a tener la misma cantidad de dispositivos que tendría en Santo Domingo por la misma cantidad de personas que viven o por la misma estructura pero por ejemplo en Santo Domingo que nosotros tenemos mucho edificio el despliegue de sensores de calidad del aire es mayor que en Santiago donde todavía no tenemos una concentración de edificios tan grande ¿por qué? porque los edificios ya me limitan vamos a decir el flujo de aire que pasa y por lo tanto la medición de los sensores tienen una cobertura menor este tipo de aplicación se puede extender a la agricultura donde nosotros podemos medir la calidad del agua y del aire que ya tiene una incidencia directa en el crecimiento de las plantas igual que para el ganado y ese tipo de también por ejemplo vimos aplicaciones donde a través de medir o sea de tener bocina tú podías detectar disparos ¿verdad? nosotros con ese mismo equipo de ruido podemos detectar anormalías no solamente disparos pudiéramos detectar zona donde se fue la luz por la cantidad de plantas que se prenden se puede detectar por ejemplo patrones de tráfico y simplemente con el mismo equipo de micrófono que se estarían desplegando también por ejemplo podemos ver como las zonas francas vamos a ver si contaminan o mejoran el nivel de contaminación si queremos llegar a los índices de desarrollo que se han planteado y la reducción con relación al cambio climático tenemos que ver como nuestra industria mejora o vamos a decir reduce mejor dicho la contaminación que produce la filosofía de este proyecto es poner los datos a disposición de la sociedad para lograr mejoras en cuanto a la calidad de vida de su habitante asegurar un desarrollo económico social y ambiental sostenible así como ofrecer una mejor experiencia al residente y visitante nosotros entendemos que asegurándonos que todos entendamos cómo usar datos cómo nosotros podemos tomar decisiones no solamente nos ayuda a ser mejor con el medio ambiente pero también crea una capacidad en el ciudadano normal donde tiene la capacidad de analizar datos y eso lo puede utilizar en cualquier aspecto de su vida y eso haría en cierta forma de que el país tuviera un capital humano más desarrollado y más acorde a las nuevas necesidades que tiene el mundo este es el fin de mi presentación no sé si tienen preguntas bueno llegada al final de esta de esta cumbre quiero hacer una pequeña anécdota de por qué nosotros decidimos elegir propuestas de seguridad ciudadana para ciudades del futuro el objetivo de elegir este tema es que nosotros vemos como centro de estudios de seguridad y defensa de la fundación global democracia de desarrollo donde se presentan propuestas de políticas públicas para que sean tomadas en cuenta para mejorar la calidad de nuestros ciudadanos de que nosotros tenemos servicios o organismos de seguridad y que estos organismos no cuentan con las plataformas adecuadas para dar una respuesta a la inseguridad que estamos viviendo por tal motivo pues entendemos que buscar propuestas y hechos que ya se han realizado en otros países era una forma de nosotros iniciar o abrir los ojos para darnos cuenta y para que se dieran cuenta también las instituciones que forman el sistema de seguridad ciudadana de que tenemos mucho camino que tenemos que recorrer que tenemos que comenzar a avanzar porque uno de los principales temas que existe en la República Dominicana y que los ciudadanos demandan es la seguridad ciudadana y sabemos que no ha sido uno de los mejores ejemplos los que nosotros tenemos porque a pesar de que se han reducido las estadísticas de criminalidad y de delincuencia en las tasas oficiales y en los boletines que se presentan la realidad es que la percepción de inseguridad es cada vez más alta y esto se debe primero a la victimización y segundo a que quizás no se ha tomado una estrategia para mejorar el sistema nacional de seguridad ciudadana que tenemos en el país esperamos que todos ustedes pues hayan logrado cumplir con sus con sus objetivos y que rellenara realmente las expectativas que ustedes tenían durante estos tres días les damos las gracias a todos ustedes y me gustaría que me acompañen por favor le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros a las chicas a el equipo del staff y los esperamos próximamente el año que viene en una nueva versión de la cumbre internacional de seguridad y defensa muchísimas gracias y pues muy muy buenas tardes gracias Gracias.